La indignación de Amparo Cazar. Miren, hay un juez que le concede un amparo, una suspensión provisional y obligan a Pemex a reintegrar los pagos de la pensión a Mario Amparo Cazar, que se le habían suspendido. Eso todavía se puede ir a juicio, no es una medida definitiva, se puede ir a juicio, pero mientras es eso, un juez le ordena a Pemex regresarle el dinero o regresarle lo que no le han entregado y de manera inmediata a Mario Amparo Cazar de estas pensiones que se exhiben en la mañanera, que cuando estuvimos en el versus veía algunos comentarios que me decían. Meme, es que tú eres doble cara porque te preocupa más la transparencia. No, mijos, yo en realidad me volví un poquito más radical porque lo que yo dije en ese versus es que ya que el director de Pemex había sacado el tema de que un acto de corrupción no puede ser un archivo, no puede censurarse o no puede resguardarse o no me acuerdo cómo se llama este término de transparencia, que no es un archivo que se pueda clasificar más bien. O sea, no es un archivo que se pueda clasificar cuando hay un acto de corrupción. Pues yo lo que decía es, pues ya que estamos en esas de una vez, saquemos todo lo que sabemos de Odebrecht, saquemos todo lo que sabemos sobre agronitogenados. O sea, yo quiero leer el testimonio de Emilio Lozoya, no quiero la filtración que me mandó la Fiscalía General de la República, quiero leer lo que dijo Lozoya. Y eso no quiere decir que se publiquen direcciones ni teléfonos, yo quiero leer esas declaraciones de manera íntegra. O sea, eso es lo que yo dije, ya que estábamos en ese hilo, pues ya vamos a hablar del tema, pues vámonos parejos, sería maravilloso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Lozoya se anda paseando en estas audiencias con su nada modesto Mercedes, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Pero bueno, regresando al caso de María Amparo Casar, independientemente de la profunda indignación que nos causa, que muchos otros trabajadores de Pemex ni siquiera se han acercado a tener ese privilegio que ella tuvo a través de influyentismo. No obstante, María Amparo Casar ahora, como ya obtiene este amparo y le obligan a Pemex a regresarle la lana, la pensión, que ilegal e indebidamente se le ha estado pagando desde hace 20 años, sale hoy en un video diciendo, María Amparo Casar, directora de Mexicanos contra la Supercorrupción, ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. Y es que ahí está el problema, María Amparo Casar, que nunca, nunca fue tu derecho. Vean eso. Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Casar, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejada esa mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial, sino de cobrar la pensión de viudés. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y, repito, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudés por la causa de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y, posteriormente, publicar en el sitio oficial del gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones. Ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los causes legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso trataron de desprestigiarnos y amedentrarnos a mí, a mi familia y a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción sin importar quién los haya cometido. Eso nos ha hecho incómodos al gobierno anterior y a este también. La conducta del presidente revela algo mucho más grave. Algo que debería preocuparnos a todas las mexicanas y mexicanos. El abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión. Esa que ha tratado durante todo el sexenio de inhibir. Ojalá y el presidente en lugar de dedicar su tiempo a mi persona se lo dedicara a las 186 mil víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz y a los 297 mil muertos en exceso durante la pandemia. Quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía, pero también al presidente. Ni yo ni mexicanos contra la corrupción y la impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muchas muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que están cansados y hartos de la corrupción. Sí hay de otra. Sí podemos ser un país sin corrupción. Sí podemos ser un país sin impunidad y un país con estado de derecho. Y esto no depende de una persona o de un partido o de una organización. Depende de todas y todos nosotros. No daremos ni un paso atrás. Sabemos que México nos necesita. México no necesita a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y es una gran aclaración. México necesita gente honesta. Y yo lo seguiré diciendo. Un buen juez por su casa empieza. María Amparo Casar está hablando de un derecho. Dice que es un derecho. Ahí sí hay un tema con la declaración de Bernardo Batis porque Bernardo Batis dice que no se acuerda. Lo han entrevistado varias personas. Dice que no, no se acuerda como tal, pero ya está grande. Y él justamente dice ya estoy grande, ya no me acuerdo. El presidente apunta todo. Él se acuerda más que yo. O sea, como que ahí sí no le ayuda mucho la narrativa. Pero lejos de la narrativa de lo que dice el presidente, lejos incluso de lo que dice Bernardo Batis. ¿Cuáles son los hechos? Están en papel. Los hechos son que María Amparo Casar se estaba, ya se había separado dos meses antes de que su entonces ex esposo se decidiera suicidar. Estaba trabajando en la empresa por cuatro meses. No más de cuatro meses trabaja en la empresa se suicida. Antes siquiera de que se termine la investigación, María Amparo Casar ya estaba cobrando la pensión. Ya estaba cobrando el seguro y estaba cobrando una pensión y un seguro como si estuviera todavía casada con esta persona. Y aún así, como si le correspondiera esa cantidad. Porque miren, yo voy a decirles una cosa. Yo no juzgaría o yo no criticaría a María Amparo Casar si ella hubiera solicitado que se le entregara lo que le correspondía. Porque tenía dos hijos, o sea, sus hijos que tenía que mantener, se había suicidado a su papá. Yo no hubiera cuestionado si ella hubiera buscado una manera legal de buscar la ayuda de Pemex. El seguro no se lo iba a dar porque los seguros son muy específicos en esto, pero quizás Pemex la hubiera podido ayudar. Si lo hubiera hecho de una manera legal sin abusar, yo no la estaría cuestionando porque dices, híjole, yo no sé qué haría en una situación así. Ahora, tampoco es que María Amparo Casar como que estuviera desamparada, porque en ese momento, mientras todo esto pasaba, María Amparo Casar estaba en la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill. El influyentismo viene de esta línea. Santiago Krill era Secretaría de Gobernación de Vicente Fox, estaba en esa administración, ella estaba trabajando con Santiago Krill, o sea, desprotegida y desamparada no estaba. Es más, no lo ha estado en ningún momento. En este momento, porque el argumento que usa María Amparo Casar para ampararse y que un juez obliga a Pemex a regresarle el dinero en más o menos 15 días, o no más de 15 días, es que está desprotegida. Quiero recordarles que María Amparo Casar en el Canal 11 cobra alrededor de 171 mil pesos mensuales. Sus hijos ya no son dependientes económicos, hasta les pagamos la carrera, o Pebex les pagó la carrera en el ITAM. Ella ya no los mantiene. Gana 171 mil pesos, ya libres de impuestos. Y me está diciendo que se siente desprotegida. O sea, eso es lo que yo cuestiono. Pero ¿cuál es la estrategia que toda la vida han tenido? Los Claudios, todas estas personas. Buscar el error en la narrativa para desvirtuar la acusación que tiene fundamento documental. Esa es la bronca. Entonces, aquí la narrativa se está sentando en todo este rollo desde que el presidente dijo, pero ya lo desvintió Bernardo, o Bernardo no lo confirmó. Y entonces es un derecho. No, mana. No, María Amparo Casar. Perdón, pero no. No cumplía ni siquiera el año. La cifra que le entregan es una cifra que no le han entregado ni siquiera a un empleado de Pemex que estuviera trabajando 33 años en esa empresa. Ni siquiera se las han entregado. Le entregaron una pensión millonaria, millonaria, que no le correspondía. Ese no es un derecho, eso es un abuso. Y si ella no lo está entendiendo y quiere venirnos a hablar de corrupción, encabezando una organización que combate la corrupción, perdón, pero es una de las muchas razones por las que simplemente no les creemos ni les vamos a creer. Es la misma dinámica cuando Clave X González, patrón, por cierto, de esta organización y de la propia María Amparo Casar, sale y dice que la marcha rosa nunca fue neutral, pero meses antes siempre nos dijeron que fue neutral y que era partidista. Perdón, pero es que se están exhibiendo una y mil veces. Se exhiben como mentirosos, como abusadores, corruptos. Ese es mi problema y es el problema de los mexicanos. Insisto, si María Amparo Casar hubiera buscado en la emergencia, en la crisis, en lo que usted quiera, como una madre, sabes que por mucho que yo tenga un trabajo, son dos hijos, yo no sé qué voy a hacer, la, 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 la. Y hubiera buscado una vía legal, hubiera buscado una vía para, no sé lo que sea, pero de manera legal y justa, no la estaremos criticando. No, yo no la criticaría porque yo no sé que haría una lamentable situación como esa. La bronca es que abusó de sus relaciones, de sus conexiones, abusó de su cargo, abusó de las influencias que tenía. Esa es mi bronca con María Amparo Casar. Ese es mi problema. Y es mi problema con esta narrativa. Entendamos que ella cobra una pensión y un seguro por cifras que no le correspondían, que no eran su derecho, porque ni siquiera cumplían con la cuota para que las cobrara. No cumplían con los requisitos para cobrarlas. Que no me vengan y me digan que viene a ser toda esta. Es que los derechos es que no nosotros. Los derechos nunca pueden ser corrupción. No, no, no. Corrupción es hacer parecer un derecho. Algo de lo que estás abusando. Eso es corrupción. Corrupción es que vendas como un derecho. Algo que solamente fue para ti y para unos cuantos, porque los derechos no son exclusivos de una o dos personas. A mí me encantaría que ese derecho lo tuvieran los trabajadores de Pemex. Trabajadores de Pemex, las familias de trabajadores de Pemex que sí han fallecido por accidentes laborales porque su trabajo es riesgoso, que han trabajado y que trabajaron antes de ese accidente treinta y tantos años ininterrumpidos y que sus familias tienen que ir a partirse el lomo luchando contra viento y marea porque ni Pemex ni el seguro les quieren pagar. Eso es lo que se debería de combatir. Si eso lo hubieran podido hacer las familias que nos los han denunciado, bueno, hablemos de derechos y entonces cuestionemos las ilegalidades. Pero no me vengas a hablar de un derecho, María Amparo, casar algo que solamente te pasó a ti. Por tus conexiones y por las influencias que tenías y que movieron para ayudarte. Porque cientos de familias no han tenido ese derecho. Entonces no me lo amparo a casar. No es un derecho. Tú lo quieres vender como un derecho, pero es un acto claro. Es un claro acto de corrupción, claro acto de corrupción y la narrativa no nos las van a no nos las vas a venir a cambiar. No va a pasar. No va a pasar. Vamos con sus comentarios. Dice SP si es ilegal recibir una pensión de por vida por cuatro meses de trabajo y obtenía de manera egoísta y prepotente. Mientras nosotros nos seguimos rajando el lomo para todos esos sanguenos. Dice SP. Además, la pensión es superior al salario de su difunto marido. Muy superior, muy superior. dice Omar Stone. Así como este caso, hay miles en la administración pública del país con estos gobiernos neoliberales. Miren, voy a buscarles la nota y lo vamos a seguir comentando el lunes porque vi que Pemex de esta manera había entregado como 120 millones aproximadamente en pensiones irregulares. Y mientras los empleados, las familias rajándose el lomo y partiéndose la en 1500 para mantener a sus familias cuando ese dinero tendría que haberles llegado de manera justa, porque es un derecho, un derecho que no tienen todos. No, no lo tienen. Dicen acá. Nadie dice la verdad. Me mesaurio. Pants. La verdad está en los documentos. No estoy basándome en lo que dijo el presidente, lo que dice Mario Amparo Casar. Estoy basándonos en los documentos. No los documentos, mijos. Dice qué raro que la aseguradora le entregó 17 millones tan rápido. Aparte fue rápido y le entregan el dinero antes de que la aseguradora tuviera, era el documento que acreditaba la causa de muerte. La causa de muerte es un suicidio. Eso también. Eso sí lo dijo Bernardo Bates, que la causa de muerte fue un suicidio. Con ese dictamen ni de broma hubiera podido cobrar el seguro ni de broma. Por donde quieran están mal. Neta, están mal. Qué va a pasar? Esa es la pregunta del millón. El presidente ha hablado de se va a presentar una denuncia por la reparación del daño, etcétera. O sea que Mario Amparo Casar regrese el dinero. Yo dudo que Mario Amparo Casar pueda regresar ese dinero. No, no sé. No sabemos qué hizo con ese dinero porque no es como que estuviera muy necesitada de lana y que realmente se gastará todos esos millones en mantener a sus hijos, porque además tenía sueldos y además ha tenido muy buenos sueldos. Quizás en propiedades. Simplemente no lo sé aquí. Aquí el punto es se debería de presentar pues una denuncia en contra de los que resulten responsables, que es lo que hizo el director de Pemex en donde se podría investigar a los funcionarios que hoy ya no están, que beneficiaron a Mario Amparo Casar y pues habría que ver aquí al final es que se le quitará la pensión, se le quita la pensión y hay que ver por qué es ahí donde ella se amparó para que no se la retiraran y veamos. Pero al final regresamos a un tema que que es la gran deuda que se sigue manteniendo en México, que es la justicia. Esa justicia no depende de una persona. La justicia depende de varias instituciones. Una de ellas, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública. Habrá que ver qué procede, pero bueno, al menos el tema está en la discusión pública y eso nadie nos lo quita. ¡Suscríbete al canal!